¡Hola! Bueno, hemos llegado ya a la Cala Campurte. Hago este vídeo porque me gustaría que vierais el corredor del agua, que es azul piscina, turquesa, cristalina, se ven los peces, el agua perfecta, ni fría ni caliente, la arena fina. Y Jimmy, ¿dónde los días vas a comer? Pues sorpresa, pero yo creo que hoy tenemos que comer en el barco, con el vaivén de las olas, con una buena cervecita fresquita, con ese agua, y chapuzón entro, chapuzón salgo, y un buen picnic aquí marino y mediterráneo. Dios, y luego una siesta, porque con el sol que está cayendo, como luego no nos echemos una siesta, mira como estos de cajas de aquí, que están ahí atumbados, morimos.